Música Es verdad que hay mucha gente desanimada, desbordada, desquiciada, está hasta el coco de todo. Hay una crisis espectacular de estado de ánimo. Que hay una crisis de... Que no sé cómo se escribe. Pero el... Es cuando llegamos a casa y dicen, papi, ¿me cuentas un cuento? Que te lo cuente, mami. Y este es el problema, que vamos con el... Tú no eres una persona grandísima, que lo eres, porque tengas muchos conocimientos. Tú no eres una persona grandísima porque tengas mucha experiencia. Tú eres una persona grandísima por tu manera de ser. A ti nadie te aprecia por lo que sabes o los títulos que tienes. Nadie te aprecia por los años que llevas trabajando o tus habilidades. A ti te aprecian por tu manera de ser. Y todas las personas fantásticas tienen una manera de ser fantástica. Nadie elige a sus amigos por currículum. O sea, los elegimos por la manera de ser. Si preguntáramos a tus hijos, ¿qué tal tu papi o tu mami? No, mi mami fantástica. Hombre, pues cuéntanos. Pues 14 años de experiencia en su sector. Seguro que no. Porque nuestros hijos nos definen por la manera de ser. Por mi mami fantástica, mi pelo fantástico porque me quiere, porque me ayuda, porque juega conmigo, porque se pone de portero. Y así es como nos definen las personas. Nos valoran por la manera de ser. Y el problema es que cuando uno está desanimado, uno pierde lo mejor que tiene, que es la manera de ser. No perdemos ni conocimiento ni experiencia, perdemos manera de ser. Pero pensemos, estamos en un entorno donde prima la rapidez. Donde prima todo rápido. Conducimos rápido, caminamos rápido, hablamos rápido, comemos rápido. Queremos un libro que nos cambie la vida en 15 minutos. Y si puede ser en 14, mejor. Uno hace un curso de gestión del tiempo y lo primero que te dicen es, si te levantas media hora antes, tienes media hora de ventaja. ¿Contra quién? ¿Contra quién? Y estás cansado de leer, que si no adelantas, retrocedes. Y te pasas la vida adelantando. Que si vas en bicicleta, la vida es como ir en bici. Que si te paras, caes. ¿Cuántas veces lo hemos oído? Y hay que reivindicar, o sea, la pausa. Hay que reivindicar el parar. Porque uno para y repara. Y no es verdad que uno no puede parar en bicicleta. Hay que parar, porque si no igual te equivocas de camino. Y porque a la bicicleta a veces hay que ajustar cosas. Pero vamos acelerados. Y es verdad que la vida tiene cosas fantásticas. La vida tiene momentos espectaculares. Pero es verdad también que la vida, cuando te haces mayor, entiendes que pinta más a drama que a comedia. Que hay muchos momentos durísimos que vamos a vivir. Muchos. O ya hemos vivido. Porque a veces las personas que queremos tienen accidentes, o pierden su trabajo, o cogen enfermedades, o fallecen, muchas veces sin avisar. Y cuando la vida nos da un golpe de estos es cuando de repente uno se pone la cabeza y se para a pensar. Y entonces se cuenta lo que es importante y lo que es menos importante. A veces hay que buscar y reivindicar esa pausa. Y cuando uno ha subido a lo más importante, está en su sitio, este va chutao. Y hay gente que va chutada, hay gente que va eufórica, hay gente que va alegre, optimista. También en el entorno actual. Porque es verdad que todos hacemos muchas cosas, desde las 7 de la mañana hasta las 11 de la noche. Pero es que no es lo mismo hacer cosas que hacer cosas importantes. Y a veces perdemos la vida corriendo. Nacen, crecen, se reproducen, discuten y mueren. Si no se ha enterado, que la vida pasa rapidísimo. Entonces, ¿qué se puede hacer para ir a 30.000? Para ir chutado por dentro. Esta gente que se levanta por la mañana y dice, vamos, vamos, vamos. Que veis un tío corriendo y dice, ¿dónde va? ¿A trabajar? Primero. Y son cosas básicas, sencillas, simples. Aprender a ser agradecido. Hay un refrán que dice, tú no sabes lo que tienes hasta que lo pierdes. Y no es de maogia, es una verdad como un piano. Que no sabemos lo que tenemos muchas veces. No hay nadie que llegue a su casa, enciende el interruptor de la luz, se enciendan todas las bombillas y diga, guau, ole, ole y ole con la luminaria. O sea, eso no existe. Estaríamos muy tarados. Tú llegas a casa, haces el interruptor y ya sabes que se va a encender la luz. En la vida nos pasa lo mismo. Damos muchas cosas por hecho. Tú te levantas por la mañana y estás acostumbrado a levantarte en este maravilloso país y a ver montañas preciosas. Uno se levanta y está acostumbrado a tener una churri fantástica al lado, a tener unos hijos fantásticos, a tener salud o a tener trabajo. Y a veces hay que pararse a valorar las cosas porque entonces uno se vuelve mucho más alegre. Es verdad que la vida tiene dramas. La vida tiene grandísimos dramas. Fallecimientos, enfermedades terminales incurables. Cuando uno pierde su trabajo, tiene más de 45 años y no tiene ninguna expectativa de entrar a corto plazo en el mercado laboral. Hay dramas. Y la vida tiene dramas. Los dramas hay que sufrirlos y el tiempo atenúa el dolor. Ahora bien, lo que no tiene perdón es que los que no tenemos dramas, nos quejemos, los que no tenemos dramas en este momento estamos, uno, para ayudar a los que sí que tienen dramas. Y dos, lo mínimo que se nos puede pedir es ser agradecidos y valorar las cosas que funcionan. Y no pensar solamente en lo que no funciona, que deberíamos ir dando botes de alegría por la calle. En Andorra, todo el mundo tendría que dar botes de alegría por la calle. Con el país que tenemos. Sin embargo, tú ves gente y no dan botes de alegría, precisamente. Al contrario, que hay veces que dan ganas de parar a alguien y decirle, Perdóneme, ¿qué le ha pasado con esa cara que lleva usted? ¿Qué le ha pasado? Tiene que haber sido muy gordo lo suyo. Y si nos paráramos a preguntar, la gente nos diría de lo más peregrino. Pues el iPhone, que a todo el mundo le han cambiado por el iPhone 5, menos a mí, que me han dejado con el 4. O sea, pues vaya problemón de categoría mundial, ¿eh? Ya sé qué le ha pasado. Pues nada, que he pedido ventanilla, me tocó el pasillo. Y a veces uno tiene que ser consciente que en su burbuja, el problema mayor lo convertimos en problema mayor mundial. Y cuando uno no tiene dramas, no tiene problemas, tiene circunstancias a resolver. Y cuando uno tiene circunstancias a resolver, no tiene derecho a perder la alegría. Es un problema de justicia, no tiene derecho a perder la alegría. El día que uno esté muy tocado, tiene que coger un papel y un boli y empieza a escribir 20 cosas que tienes fantásticas en la vida. Todos tenemos 20 cosas fantásticas en la vida. Todos también tenemos 20 y 30 problemas, ¿eh? Y la cabeza siempre está pensando en los problemas. Porque el cerebro racional está diseñado para eso. A veces hay que llevar la cabeza a lo que sí que funciona. Haz la lista. Es un ejercicio muy simple, ¿eh? Pero es que la vida es muy simple. No fácil, pero simple. Pero nos encanta complicarnos lo que nos lo compliquen. Haz la lista. Pruébalo. Y segundo, ponerse ilusiones. Los seres humanos funcionamos con ilusión. No hay nada como tener ilusiones. Cuando uno va a ser madre o le van a dar la moto nueva o se va de vacaciones de aquí a una semana, este va chutao. El problema es que cuando alguien no tiene ilusiones, está muerto. Y si uno no tiene ilusiones, se las tiene que poner. Porque el entorno no nos las va a poner. Si hace frío, abrígate. ¿Estás constipado? Frenador. ¿Estamos en un entorno que tiene el desánimo? Pues hay que ponerse ilusiones. Si no tienes... La gente dice, a mí dame un milloncito y verás cómo me pongo las ilusiones. Pero si lo mejor de esta vida es casi gratis. Lo mejor de esta vida es casi gratis. Ir a subir el casamaña un día de luna llena y comerte el bocata de atún en la cima. Eso es gratis. Si es que no se trata de hacer cosas extraordinarias, se trata de disfrutar las pequeñas cosas ordinarias. El desayuno. Los 20 minutos del desayuno que son sagrados. El café con leche, el bocadillo, que es hoy el espor. Eso es la felicidad. Tenemos un gen sueco por ahí suelto. Y uno tiene que entender que en la vida nos guste o no las cosas son como son. Las cosas son como son, no como nos gustaría que fueran. Nosotros no tenemos la baraja. Dios baraja y reparte. Y a nosotros nos caen. Sí, sí, pero nosotros jugamos. Y la grandeza se demuestra jugando. Eso es lo que separa a los grandes de los mediocres. Nunca, 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 nunca podremos hacer nada para cambiar las circunstancias. Nunca, nunca, nunca podemos devolver las cartas. Nunca. ¿Quién ha elegido esta crisis? ¿Quién ha elegido enfermedades? Nunca. Ahora siempre, 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 siempre podemos elegir nuestra actitud. Esa es la última libertad que tenemos los seres humanos. Es verdad que las circunstancias influyen y el entorno condiciona a veces muchísimo. Pero siempre hay ese pequeño espacio donde nosotros decidimos nuestra actitud y cómo afrontarlo. En cada instante estamos eligiendo nuestra actitud. Por eso cada instante nos acerca un poquito más a la grandeza o un poquito más a la mediocridad. Y el único objetivo que tiene esta vida es sumar instantes fantásticos. Es luchar cada día para ser la mejor persona que tú puedes llegar a ser en los ámbitos que te han tocado. Y que al final, cuando alguien vea el recorrido de tu vida, aquello será una obra de arte. Y te reciban haciéndote un pasillo y digan, ole, ole y ole. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!